Muy buenas tardes a todos ustedes. Con este último bloque de pláticas hemos llegado al fin de este vigésimo séptimo Congreso de Integración en Imagenología, decimoprimer curso monográfico de MAMA y decimonovena reunión nacional de imágenes seccionales y de resonancia magnética. Continuamos con nuestros congresos con la modalidad en línea, lo cual para muchos de ustedes resulta más práctico en varios aspectos, ya que el nivel de las ponencias siempre seguirá siendo el mismo, pero indudablemente no podemos interrelacionarnos de igual forma que en la modalidad presencial. El Comité Organizador de la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional AC agradece a todos ustedes el haber estado compartiendo este Congreso, así como a todo el profesorado de los diferentes institutos, tanto a nivel nacional como internacional, que colaboran con nosotros para compartir sus experiencias, lo cual permite seguir fortaleciendo nuestro desarrollo profesional y continuar con el progreso de la imaginología diagnóstica y terapéutica. Un agradecimiento, como siempre, al Consejo Mexicano de Radiología e Imagen por su aval, a las casas comerciales, socios patrocinadores, nuestro agradecimiento, ya que siempre hemos contado con su apoyo. De igual manera, al personal administrativo, nuestro reconocimiento por siempre estar con nosotros. Para el Comité Organizador y Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, será un gusto el contar con ustedes en los congresos que se realizarán durante el año 2024, el primero de ellos a realizarse del 25 al 27 de enero de manera virtual. Todo lo estaremos informando a través de la página de la sociedad. Finalmente, deseamos para ustedes y sus familias felices fiestas y sobre todo mucha salud. Muy buenas tardes a todos. Mil gracias.